Hola amigos, los TSA han muerto. Bienvenidos a Rebende sin pausa. Bueno, no me enrollo mucho y básicamente está todo el mundo en la fiesta de la SEORRAVE. Ahora hablando de TSA y demás, y justamente yo, que no es porque no haya ido a la fiesta, que me da envidia, ¿no? Pero que tengo que contar esta mala noticia. Lo estoy flipando. O sea, os acordáis que estaba entrando en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Pues resulta que en el mercado de Estados Unidos, que esto es el flipe del flipe, me han mandado una negativa y me han cerrado la cuenta cuando han visto la estrategia de los TSA. Y el motivo es... ¡guau! ¡Brutal! ¡Ahí va! Bueno, el motivo es realmente simple. Hay una norma en Estados Unidos, que parece ser que aquí en España, como que se ha dejado un poquito amplia, que dice lo siguiente. Si el contenido, o sea, tu contenido le quitas toda la parte de Amazon, que Amazon te ha dado, o sea, nombres de productos, textos de productos, fotografías de productos, si se lo quitas el contenido que te propone Amazon, ¿cómo se queda tu sitio web? Si el sitio web se queda pelado, te cierran la cuenta más, que es que te la cierran, vaya... Y no te pagan, ¿eh? Atención, porque esto es muy bueno, no te pagan el dinero acumulado, que ya tenía 30 ventas diarias y un 8% de... buenísima la tasa de... bueno, la tasa de conversión. Pánico, la gente está de fiesta, yo acabo de descubrir esto, esto solamente es en Estados Unidos, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en que llega a pasar en España? Obviamente desplazo todas las páginas web de Estados Unidos, me las llevo rápidamente a Reino Unido, la mitad y la otra a Canadá, vamos a ver qué tal funcionan los mercados allí y os iré dando noticias. Coño, todo el mundo de fiesta y se pone la otra baja, y yo, puta, venga, hasta luego a todos, tío. Y recordad, el nombre del canal, que el Xavi de... de... CEO para CEOs, me ha comentado que no se acuerda nunca, pues nada, como no tengo cortinilla bonita, pero os puedo decir que es rebelde sin pausa, pero que si te suscribes, pues que te enteres que no te hace falta, que te acuerdes del canal. Hasta luego, mira, ya me están llamando. Chao. Chao.